La modelo ha sido comparada en infinidad de ocasiones con Kim, ya que físicamente tienen mucho en común. La modelo José Lincano lanzó su línea de bikinis, José Lincano Swimwear, con la cual ha creado una verdadera propuesta de trajes de baño que reflejan la sensualidad de su visión en el cuerpo femenino. Ya que las prendas son además de atrevidas son piezas sensuales que exigen que sus dueñas sean mujeres seguras de su cuerpo, ya que cada detalle de estos está creado para llamar la atención del público. La línea blanca de sus diseños es una de las más reveladoras, puesto que hay piezas que al parecer no pretenden cubrir sino resaltar la intimidad del cuerpo femenino. Por esta razón, algunos de estos diseños son para que se disfruten en espacios y compañías más íntimas. A continuación les compartimos algunos de sus diseños más sensuales y eróticos de su línea de color blanco. ¡Suscríbete al canal!